Dime niño ¿Quién te besó a la orilla de paliza? Dime niño ¿Quién te besó a la orilla de paliza? Que la culpa tuvo a tu madre Que la justicia te hiciera nada Que la culpa tuvo a tu madre Que la justicia te hiciera nada Ah, el merengue de paliza Ah, el merengue de paliza Ah, el merengue de paliza Tu papá tuvo mucho más Si tu madre tuvo a la cuenta Tu papá tuvo mucho más ¿Cómo fue que se descuidaron Que la justicia te hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron Que la justicia te hiciera nada? Ah, el merengue de paliza Ah, el merengue de paliza Si tu quieres que yo te diga Que a donde fue que yo nací Si tu quieres que yo te diga Que a donde fue que yo nací En la tierra del arco iris En San Pedro de Macorís En la tierra del arco iris En San Pedro de Macorís En la tierra del arco iris Ah, el merengue de paliza Ah, el merengue de paliza Villa Velaque Ah, el merengue de paliza Ah, el merengue de paliza Ah, el merengue de paliza